Caro, hermosa, bienvenida a Signos Noticias, tanto a Argentina como en Colombia, a Radio Signos también. Primero quiero saber cómo estás. Bueno, Marcelo, un placer estar en contacto con vos. Bien, muy bien, gracias a Dios, contenta con todo lo que viene, con todo lo que llega, así que muy feliz. Bien, Caro, antes de hablar de música, antes de ponernos a hablar de todo lo que se viene y todo lo que está por llegar en la vida musical de Caro, pero como considero que los artistas son como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sienten lo mismo. Quiero empezar preguntándote cómo has pasado la pandemia, cómo la has atravesado, cómo la has llevado adelante para que la gente sepa que todos los artistas son personas comunes. Así es, bueno, bastante duro, ¿no? Así es, fue como un siembronazo, digo yo, a nivel global. Pero me encontró, bueno, en un momento creativo, en un momento de pregrabación de disco. Después nos tocó justo grabar en plena pandemia, así que fue todo un arduo trabajo hasta finalizar el disco. Lo terminamos el año pasado, justo en diciembre. Bueno, y ahora estamos prontos a estrenarlo. Así que nada, me impactó muchísimo todo lo que pasó a nivel mundial, ¿no? Las pérdidas, la falta de todo, ¿no? Tal cual, tal cual. Claro, empecemos a hablar un poco para que la gente que no te conoce empiece a interiorizarse de tu vida. ¿Cómo la música empieza a tomar protagonismo dentro de la vida de Caro? Desde muy chica me encuentro la música. Desde los 5 o 6 años, yo tengo mi familia que son todos médicos, pero en su hobby son todos músicos. Así que siempre en las tertulias familiares existía la música. Y desde muy chiquita me encontró con la guitarra a los 5 o 6 años. Ahí empezando con folclor y tocando con la profe de mi pueblo, de provincia de Córdoba. Y después ya donde era adolescente, con la primera bandita de rock. Después ya empezó a llegar a un tango a mis manos. Y bueno, ahí empecé a indagar este camino que me enamora cada día más. Y después sí, ya me dediqué profesionalmente, ¿no? Bien, bien. Y te sentí toda la vida. Bien. Caro, contame un poco si te tuvieses que definir. ¿Cómo te definirías en la música? Me definiría como una artista inquieta, siempre en la búsqueda, en este camino creativo. Muy comprometida con lo que hago, con el mensaje que tengo para decir. Con mucha responsabilidad me tomo esta profesión. Bien. Seriamente y con este arduo trabajo del día a día, la armiguita que continúa buscando en definitiva un sello propio, ¿no? Un sello de identidad como cualquier artista. Creo que todo artista aspira a eso. Y me parece que en el tango lo encontré, lo estoy encontrando. Y eso me hace sentir plena, ¿no? Bien. Caro, justamente de ese trabajo diario, de ese trabajo de hormiga, que sobre todo tiene este género del tango, que tanto nos ha dado a los argentinos en la historia, pero tanto nos está costando mantenerlo en el presente, ¿sí? Así es. ¿Cómo es esa situación de... Perdón. Tú, quiere intervenir también, tu parrito, parrito. Ahí está. Está igual. ¿Cómo haces en ese trabajo diario de decir, por un lado, esta música, sí, o este ritmo, o esta parte dentro del tango, sí, esta parte dentro del tango, no, o este repertorio, sí, voy, o voy por este otro repertorio, o elijo esta letra, en los tangos nuevos que has hecho, esta letra sí, esta letra no. ¿Cómo es todo ese trabajo de caro diario? Es un caminito arduo, ¿no? De mucha búsqueda, tanto en lo interior, en lo personal, como también buscar, bueno, yo estoy influenciada de muchos estilos, no propiamente el tanguero, tengo influencias musicales de un montón de otras cosas, entonces buscar el repertorio que más me gusta, que más me hace sentir cómoda, buscar los cómodos, desde qué lugar abordo tal canción, quién soy en ese momento. Me encanta comprometerme con la historia corta, si se quiere, porque son tres, cuatro minutos, que tiene un principio, un desarrollo y un fin, tal cual las obras de teatro, entonces me parece que hay que encarnar un papel en cada canción que uno canta, desde un lugar, desde un cómo, desde dónde lo digo, a quién se lo digo, quién soy en ese momento, entonces es un momento de mucha creatividad, es un momento muy hermoso, lo que pasa a la hora de elegir el repertorio, yo me pongo muy minuciosa en ese momento, porque me parece que me tiene que vibrar y hacer emocionar a mí primero, para poder transmitirlo y poder interpretarlo y llegar al otro, ¿no? Bien, bien. ¿Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir dentro de la música? ¿Cómo, cómo? ¿Un sueño o un deseo que quieras cumplir dentro de la música? Ah, muchos, pero el principal y el sueño más grande es llevar nuestra música, nuestro tango, a todas partes, que no cese nunca esto que sucede con nuestra música, tan urbana, tan nuestra, tan popular, que nos hace, nos marca en todo el mundo, ¿no? Es tan importante lo que pasa con el tango en todas partes del mundo, entonces me gustaría sostener eso en el tiempo, ser transgresora también, y mantener este estilo para siempre, ¿no? Tal cual. Ese es mi sueño. Ya las nuevas generaciones también, las nuevas generaciones se empapen de las poesías realmente, de los poetas que han pasado, los que están ahora, hoy en día, creo que el tango es un sentir muy popular, es muy del tiempo que uno vive, ¿no? De las épocas, transita épocas, y me parece que estamos en un buen momento donde la mujer prepondera en el tango en este momento, que si se quiere ha sido y es todavía bastante machista. Me ha costado, siendo mujer, hacerme un lugar en el tango, pero creo que es un muy buen momento para poder transgredir barreras y para poder romper con estos estereotipos, ¿no? De que el tanguero es o se dice de tal manera, y ese es mi sueño, es llevar el tango a todo el mundo. Bien, y hablando del género, de esto de seguir manteniendo viva la llama de nuestra música, que también pasa con el folclore, lamentablemente, y pasa con el tango sobre todas las cosas. ¿Vos cómo estás viendo la industria? Hay nueva generación del tango, pero ¿no te pasa a veces de pensar que al tango le falta una vuelta de rosca más para que siga siendo el tango que teníamos? Así es, así es. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. Y también me parece que en algún lugar está bastante vapuleado el tango, ¿no? En nuestro país. Paradójicamente, es tan amado afuera y es tan fuerte lo que pasa. Yo estoy viendo la bandera colombiana atrás tuyo y me emociona tanto pensar en Colombia, porque me ha ido tan bien las veces que fui. Y con tanto respeto, y la gente y el pueblo colombiano es tan respetuoso de nuestro estilo musical. Y sabe tanto, ¿no? Como pasa en Colombia, como pasa en otros lugares también del mundo, ¿no? Y entonces, me parece que está muy vapuleado. Y está siempre dejado como de lado. Bueno, el premio Carlos Gardel de la música, por ejemplo, la terna de tango no se transmite. Y se llama Carlos Gardel, el premio más importante que tenemos a la música. Entonces, digo, hay algunos lugares donde deberíamos tener mucho más espacio. Y en los festivales de todo, ¿no? Tal cual. Justamente hablaste de los premios Gardel. Contame qué significa haber sido parte de la entrega de un premio, lamentando esta parte que vos decís, que como comercialmente no vende, se los deja de lado. Pero, ¿cómo te sentiste siendo parte? Sí, muy feliz. Me sentí muy feliz porque me siento parte de esta representación en este premio tan importante de la música, el premio más importante de la música. Me parece que los premios son premios, pero sí siempre dar un aliciente y un motorcito. Te encienden el motor o te siguen encendiendo o dándote el combustible para seguir para adelante, para seguir en la búsqueda, para decir, bueno, che, estoy por buen camino, este es el camino o está bueno, porque también da la posibilidad, bueno, vos bien lo sabés porque vos también sos votante. Entonces, de que un montón de gente que uno ni siquiera se espera te escuche. Entonces, ese me parece que es el objetivo de todo artista, ¿no? Ser escuchado, más allá de ganarte o no después la estatuilla, pero digo, estar ya en un lugar donde estás tan escuchada y siendo conocida por todo el ambiente, entonces me parece que está bueno. Y bueno. Sí, mirá, siempre digo como votante que realmente me tomo el trabajo de escuchar uno por uno, disco por disco, tema por tema, digamos, evaluar, decir, bueno, escucho primero todo y después digo este sí y este no. Y muchas veces yo, por lo menos yo, es lo que reclamo. Yo hace mucho tiempo me hubiese gustado entrevistarte, porque me parece fabuloso lo que haces. Bueno, gracias. Me parece fabuloso escuchar a alguien que defienda el tango de la manera que lo defendés, como te decía a un principio, sintiendo que por momentos el tango se apaga, por momentos no, y es nuestra música, es nuestra raíz, son nuestros abuelos, por llamarlo de una manera, por la edad que tenemos, son nuestros abuelos, es nuestra vida. Y la verdad que hoy feliz de estar entrevistándote y conociendo un poco más. Obviamente que tenés más que abiertas las puertas de la radio para venirte con un guitarrista, con el piano, con algo y que la gente te escuche interpretando ese tango en vivo y en directo, y disfrutando de esa buena música que trae el tango. Así que eso ya lo tenés más que ganado y merecido, caro. Así que quedan las puertas abiertas para que organicemos y un día me digas, Marce, estoy en vivo y en directo, y la gente te interprete, te sienta y te vibre de la manera que te lo mereces. Bueno, muchísimas gracias por tu espacio. Yo también tenía ganas de conocernos y no veo la hora también de poder empezar de nuevo a frecuentar las radios y estar cerca y cara a cara y es otra cosa, ¿no? Tal cual. Esa cosa de la necesidad del otro también. Tal cual. A la hora de presentarse. Claro, te voy a hacer una pregunta fuera de la música por un momento, no del arte, pero sí de la música. Siempre lo aclaro, no entro en ninguna connotación política, ni mucho menos, porque no me interesa y esta pregunta va desde el lado del arte. Si tuvieses la posibilidad de encontrarte con el intendente de tu ciudad, con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia o con el mismísimo presidente, y te dijeran, caro, ¿qué nos pedirías, sugerirías o nos recomendarías hacer para ayudar al artista que realmente necesita una mano del Estado para poder llevar esta pandemia adelante? Porque, obviamente, detrás tuyo, como digo siempre, hay un equipo de trabajo que se tuvo que mantener, un equipo de trabajo que vive igual, y por ahí la música o el artista quedó relegado. Y, lamentablemente, va a ser una de las últimas cosas que se ponga de pie luego de esta pandemia. Y, realmente, me gusta darles este espacio a que digan lo que tengan ganas de decir con respecto a esto. Exacto. ¿Qué le pediría, qué le diría? Bueno, ahora tengo la posibilidad de pasar mañana, viajo a mis pagos, hablar con el intendente de mi pueblo, y le pediría más espacios, más subsidio, más leyes de amparo, porque los artistas están muy desamparados. Y me parece que un artista nace y es uno en un millón. Entonces, hay que cuidar a los artistas. Y nosotros somos un país, a veces, olvidado. Somos muy solidarios y muy generosos en muchas cosas. Tal cual. Pero me parece que a la hora de defender a los artistas y de contenerlos y acompañarlos, sobre todo en los últimos momentos de la vida, ¿no? O en casos de enfermedades o un montón de cosas, no hay recursos de amparo, no hay asociaciones que los cuiden. Hay que, como sociedad, hay que cuidarlos más. Entonces, les pediría, sobre todo, fuente de trabajo, por supuesto. Y sí, subsidios para la ayuda económica, ¿no? Porque, como bien decís vos, vamos a ser los últimos en volver y en empezar a, también, a recomponernos y a retransformar todo lo que pasó. Tal cual. Y a reponernos, ¿no? Tal cual. Entonces, muchas veces uno trabaja por el día a día. El artista normalmente trabaja cantando y, nada, lo que gana lo gasta, ¿no? Hay posibilidades de tener un ahorro. Tal cual. Entonces, sí, es una carrera muy gratificante por un lado y, por otro lado, muy fluctuante, ¿no? Obvio, obvio. Un día estás con un montón de ganancias y otro día estás comiendo lo que te sobró. Comparto que es así. Metámonos a hablar del disco. Este disco que nació en pandemia, este disco que se grabó en pandemia. Adelantame, ¿qué va a tener este disco de caro y qué va a tener este disco del tango y de la música argentina? Este es un disco muy amado por mí. Porque me parece que es un disco bisagra en mi carrera. Porque me encuentro en un momento personal de mucha madurez, de saber quién soy, de saber qué espacio quiero dejar con mi música, ¿no? Entonces, es un disco que recorre un amplio repertorio que va de Gardel a Piazzolla. Bueno, Piazzolla porque justamente este año son los 100 años. Gardel siempre lo había cantado en vivo, por supuesto, pero nunca lo había grabado. Entonces, grabé dos versiones de Gardel muy preciosas. Me parece que le encontré un lugar también de identidad con una música. Se llama Génesis. Y justamente le puse Génesis porque habla de este... ¿Cómo comenzar? Este retransformarnos como sociedad entera porque fue grabado en plena pandemia y por todo lo sucedido. Pero además, porque lo musical me parece que así lo requiere, ¿no? Tiene arreglos, tiene una vuelta de rosca en cada versión de las canciones que elegí. También es un disco que tiene canciones que no son tangos, traídas al tango, reversionadas. Es una canción muy preciosa del genial que yo amo, David Legón, El Tiempo es Veloz, a dúo con Dani Milá, que es el director del disco, el director y el regador musical del disco. Después tengo... Me di dos lujos y dos gustos increíbles que es cantar con Amelita Baltar y con Patricia Sosa. Así que, bueno, también puse con Patricia Sosa que hablamos de una canción que habla de la violencia de género, se llama María se debe las calles. Me atreví a grabar en este disco a Gilbert Bécot, una versión preciosa de É Montenant, que en francés se llama É Montenant y en español es Por qué me dejas que la popularizó la gran Estela Raval. Así que tiene un amplio repertorio y me parece que todo concuerda y todo tiene un hilo conductor que tiene que ver, ¿no? ¿Cómo nacieron esas dos colaboraciones en particulares con Amelita y con Patricia? ¿Por qué ellas dos y por ahí no otros gustos dentro de la música que te diste? ¿Cómo nació ese camino para llegar a encontrarse esas grandes voces, tanto la tuya como la de ellas dos? Contame un poco. Mirá, en el caso de Amelita, bueno, yo la conozco a Amelita ya hace cuatro años, tengo la dicha de conocerla. Ya te puedo decir que somos amigas, nos vemos siempre y hemos trabajado mucho juntas, me dio la posibilidad de trabajar las letras, de leer juntas, textos y de enseñarme muchísimo. Y, bueno, tuve la posibilidad de grabar Las ciudades de Gran Piazora y Ferrer que ella estrenó allá por el año 72 y cuando la invité me dijo, por supuesto que sí, súper generosa, conmigo, muy solidaria. Y en el caso de Patricia, bueno, tenía ganas de grabar esta canción tan importante junto a una mujer y me pareció genial la idea de que sea ella por todo lo que eso implica, ¿no? Por la calidad de artista que tiene, por lo grandiosa que es, por lo que su nombre significa en el rock nacional, también por su lucha, ¿no? Lucha en un montón de aspectos, pero su lucha en el rock también, ¿no? Esta cosa de hacerse un lugarcito en el rock que siempre ella cuenta lo difícil que fue. Y en el caso de Amelita también, también, porque siendo mujer, quizás si no lo cuento tanto como una lucha o como que le costó, pero sí, era difícil. Pero seguro. Ser mujer en el cango al lado de un genio como fue Piazzolla, ella dice que no fue su musa, pero para mí sí, haber marcado un antes y un después en la música para siempre, ¿no? Un punto total para siempre. Tal cual. Esa trilogía desde Piazzolla, Ferrer, y ella estrenó todas sus obras, así que bueno, fue parte de eso que va a quedar en la historia de la música. Por supuesto que sí. Caro, hablando de un tema tan importante como es la violencia de género con el tema que hiciste con Patricia, yo te voy a preguntar algo que también pregunto en esta época de pandemia, porque creo que si todos ponemos un granito de arena, en algún momento vamos a poder construir un castillo donde podamos resolver estas cosas. Como si yo te digo basta el racismo, basta la discriminación, basta el maltrato en cualquier tipo de situación, basta el bullying y basta la violencia. ¿Qué mensaje vos podés dejarme? ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? Justamente esa, que basta del vaculeo en todo sentido, ¿no? Yo pienso que esta pandemia tiene que habernos movilizado y tiene que habernos hecho nivelar para más, porque muchas cosas, muchos excesos del hombre a nivel planeta y el hombre como hombre con el prójimo, ¿no? Tal cual. Entonces, me parece que las injusticias, ¿viste? Lleva un momento que uno dice, bueno, algo hay que cambiar en uno y parece una cosa ínfima, pero todo empieza por uno. Tal cual. Entonces, caro, cumpliendo los 100 años de Piazzolla, me gustaría si nos cantás un pedacito de algún tango de él. Ay, a ver, te voy a cantar un pedacito de las ciudades. Dale. Me sorprendiste. A ver, te voy a encontrar un pedacito. Hay una parte de las ciudades que dice, Qué lindo será reconstruir, querido, bésame hasta engendrar un hijo con vuelo de albañil en paz. Qué lindo me nace una ciudad que calle me sangra por los pies que puente parió mi corazón con fe. Impresionante. Impresionante. Me encanta, me encanta. La verdad que impresionante. Caro, a partir del día de hoy, nosotros normalmente hacemos una vez por mes un día 100% de mujeres porque consideramos que la mujer necesita mucho más espacio dentro de esta industria de la que tiene y que existen más mujeres que las consagradas que la industria da. Por ende, a partir de ahora ya estarás como una amiga de la casa en ese espacio. vamos a... Yo súper agradecida porque sos un genio, quería conocerte. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de que nos demos este gusto de darme este gusto de ser entrevistada por vos. Así que bueno, para mí es un placer. Gracias, Caro. Y queda la invitación a que podamos organizar con todos los protocolos que existan, que te vengas acá a la radio, que te puedas venir con alguien para poder hacer un pequeño acústico y que la gente te conozca. Yo tengo el placer de escuchar tu música gracias a Capif, gracias a lo que me enseñó Capif con los premios y conocer es como a vos. El día que te conocí, te escuché por primera vez en la votación, automáticamente le dije a los operadores, paje toda la música de este disco, empiecen los programas de tango a pasarla. Así que para mí es un placer conocerte hoy en persona. Estoy muy feliz. Acá tenés amigos, ni siquiera es solo un periodista, tenés un amigo acá, que todo lo que hagas con la música y todo lo que necesites si nosotros seamos buenos, estaremos al pie del cañón al lado tuyo. Mil gracias Marcelo. Gracias por tu espacio. Antes de despedirnos quiero contarte algo y es que el 6 de noviembre, el próximo 6 de noviembre, 21 horas, voy a estar dando concierto streaming de estreno de este disco Génesis que es a beneficio de Alcem. Alcem es la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple, así que toda la entrada y el aporte solidario a través de la entrada que la pueden sacar en tickethoy.com va a estar a 100% beneficio de Alcem, porque yo soy paciente de clíosis múltiple ya hace 5 años, me pareció hermoso el gesto de brindar mi música, mi energía y mi canto a beneficio de Alcem. Bien. Así que bueno, lo repetimos, 6 de noviembre vía streaming, ¿dónde compran las entradas? En tickethoy.com sábado 6 de noviembre a las 21 horas. Maravilloso. Y todo va a ir. No se lo pierdan porque va a haber sorpresas increíbles. Guau. Y aparte es un concierto, es de las conciertas más importantes que he hecho hasta ahora, así que se alogrande, se viene, se viene. Ahí estaremos firmes y también colaborando y siendo parte de esto y fomentándole a la gente que también esté conectada para poner un granito de arena como digo siempre para una causa tan importante como la que dijiste. Así que, Karu, te abrazo a la distancia. Antes del 6 de noviembre tenemos que organizar algún acústico, algo, para dar un adelantito de lo que va a ser el 6 de noviembre. Dale, me encantaría. Dale. Te abrazo a la distancia. Un beso enorme. Te quiero. Chau, chau. Chau, chau, mi amor.